Bienvenido. Bueno, Reinaldo, estamos para continuar al frente del gobierno provincial y al frente de todas las iniciativas que permiten consolidar a este punto importantísimo, a este sitio estratégico, a esta provincia que en sus inicios fue eminentemente agrícola, ganadera, que después se convirtió y se potenció con el aspecto comercial, que se está posicionando en el aspecto logístico y que tendrá también un futuro promisorio en el aspecto turístico. Tenemos la inmensa responsabilidad de que Santo Domingo no se quede rezagado, sino que avance con toda la fuerza y con toda la intensidad. Miren ustedes que los análisis financieros, económicos, macroeconómicos de planificación del país indican que Santo Domingo será la región de mayor índice de crecimiento y desarrollo económico de todo el Ecuador. Y eso nos obliga, primero, a que la planificación sea la más acorde, la más adecuada, que se inserten las iniciativas que están contempladas en el plan de desarrollo, que están contempladas en el plan de vida de la nacionalidad sáchila, en el plan provincial de riego, lo que tiene que ver con el plan vial que tiene la provincia, incluidos sus dos cantones. Entonces, ¿cómo apuntalamos el cambio de la matriz productiva acá en Santo Domingo? Los retos, las iniciativas, las proyecciones y el trabajo es inmenso. Y no podemos parar, no podemos disminuir la intensidad, sino que tenemos más bien que incrementarla. Y ahora, en caso puntual, ¿cuáles son los elementos que tendría una zona tan productiva como Santo Domingo? Habla del sal, por ejemplo, la zona de logística. ¿Qué otros elementos, además del sal, se deberían implementar en esta zona? Santo Domingo, en los próximos meses, de hecho, en esta semana ya se aprobó la ordenanza que crea la empresa pública de la Plataforma de Actividades Logísticas y Servicios Tecnológicos. ¿Qué es el sal? Es la zona de actividad logística, la sal. Los próximos días ya tendremos la escritura, ya la plata será consignada máximo en dos, tres semanas. La ubicación de la sal, ¿cuál será? Vía Quevedo, Santo Domingo, Quevedo, en el kilómetro 15, pasando el Colegio Cade, ahí son 50 hectáreas que con el apoyo del Gobierno Nacional se levantará una infraestructura que bordeará los 200 millones de dólares, inversión pública, inversión privada. Ahí estarán zonas de contenerización, ahí estará también el agrocentro, ahí estarán zonas de carga, de distribución, de logística, de empaquetado, etiquetado, de acopio, y que de una u otra manera ayudará a todo lo que se tiene y lo que se tiene previsto hacer en el gobierno, en el país. Esto actuará casi como una extensión de los puertos marítimos. Es un puerto seco, si es. Es un puerto que no está cerca al agua, si al mar, es un puerto adentro. Pero tiene bodegas, tiene hangares, tiene... Tiene naves logísticas, ¿no? Tiene hangares. ¿Cómo llegan allá los productos, los contenedores? Bueno, es que Santo Domingo actualmente es un puerto seco. Aquí en Santo Domingo llegan, pasan por aquí, hay bodegas... O sea, es el equipamiento del puerto seco de Santo Domingo, la sala. Es un ordenamiento y uno de los componentes es, uno de los componentes de la plataforma de actividad logística es el puerto seco, uno solo. Otro es la plataforma, es el agrocentro, una gran infraestructura que bordeará los 10 millones de dólares y que apuntalará las principales cadenas de producción que tenemos acá en Santo Domingo. Ese es uno de los proyectos estrella que tiene y que no lo estamos inventando nosotros en estos 5 años y 10 meses que cumplimos mañana, sino que estaba en el plan de desarrollo de Santo Domingo del año 2010, pero que nadie se preocupó de hacerlo porque nadie visualiza las cosas a futuro. La inversión en la sala es gobierno central y consejo provincial. Es gobierno nacional, gobierno provincial y también las iniciativas privadas. Acá llegarán grandes inversionistas, colocarán recursos, no solo para fortalecer sus iniciativas comerciales, sino también para visibilizar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Santo Domingo como un polo de desarrollo. Esa es una de las iniciativas. Otra, en el mismo margen o en la misma convicción, apuntalando este cambio de la matriz productiva, es todo lo que tenemos que hacer para desarrollar el aspecto productivo de Santo Domingo y el aspecto turístico. Mire, por ejemplo, cerca de 160 kilómetros de vías en asfalto hemos realizado en conjunto con el gobierno nacional, nosotros el 45%, el gobierno nacional el 55% en este periodo, hemos realizado en Santo Domingo. Tenemos cerca de 500 kilómetros de vías en estudio, pero uno dice, bueno, ¿y por qué tampoco? Ah, tampoco, es que Santo Domingo usted conoce. Reinaldo, ¿cómo fue Santo Domingo cuando era cantón de Pichincha? Tenemos, y hemos tenido que hacer 550 alcantarillas regadas en toda la provincia. De esas, el 65% está en la parte alta de Santo Domingo. Todo lo que es al Yuriquín, las Mercedes, el Placer del Tuachi, parte de Vallehermoso, Santa María del Tuachi y el esfuerzo. Ahí está la inmensa mayoría de alcantarillas, que eran pasos que no permitían salir los productos y que cuando tenían inconveniente de invierno, tenían cualquier cantidad de problemas. Primero hemos tenido que ir hacia allá. Tenemos un plan vial que indica que tenemos 1.400, perdón, tenemos 2.400 kilómetros de vías en lastre. 2.400. Entonces, imagínese la inmensa tarea de que Maquinaria llegue a todos los lugares para atenderlos y mínimo dos veces por año. Señor Perfecto, no le puedo dejar de preguntar sobre el aeropuerto en La Concordia, un aeropuerto grande en La Concordia que se enlazaría con el Puerto Esmeraldas y esta zona de acción logística. Ok, mire, para llegar al tema que me está preguntando puntualmente, le tengo que decir que vamos a desarrollar una importante red vial en los próximos cinco años. Seré el prefecto de Santo Domingo en los próximos cinco años. No voy a mentir ni engañar. No voy a dar iniciativas demagógicas que después me digan, mentiroso, yo tengo que presentarme cada año ante la ciudadanía y decir lo que les he prometido y lo que les he cumplido. Y en esta iniciativa tenemos una importante proyección para desarrollar una importantísima red vial provincial y red vial rural. Y vamos a hacer una cantidad importante de kilómetros apuntalando lo que es el anillo vial rural, pero también importantes ejes productivos que tiene la provincia. Y dentro de eso, lógicamente, está potenciar al Santo Domingo turístico. No estoy de acuerdo en desarrollar en este momento una iniciativa de un aeropuerto en Santo Domingo, personalmente. Tenemos un aeropuerto aquí en Santo Domingo que no funciona, que más bien no hay inversión del Estado en los últimos años, porque no tiene las características y las condiciones para desarrollarlo. ¿Y en la Concordia podría ser la ubicación de la Concordia más bondadosa que la de Santo Domingo? Bueno, en las afueras de Santo Domingo las condiciones meteorológicas son favorables. La Concordia, Quimindé, Quevedo... Y lo que es la Concordia como la mitad del mundo también. Bueno, lo que sí vamos a hacer, y de hecho hace 15 días tuve una conversación con el subsecretario, que tiene que ver con todo el tema... De transporte. De transporte, pero transporte aéreo, ¿sí? Boris, el ingeniero Boris, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conversando la posibilidad de actuar en concordancia con los gobiernos locales de la región y plantearnos más adelante un aeropuerto. Pero ¿saben qué? Primero hay que potenciar el aeropuerto de carga de la Tacunga. Y el gobierno nacional va a construir una vía desde Sicchos hasta Santo Domingo, cerca de Yuriquín, y nos quedará a menos de dos horas el aeropuerto de carga internacional ya construido. ¿Cómo hacemos eficiente lo que ya tenemos? No puedo yo pensar, necesito para Santo Domingo todo lo que hay en otras partes del país. Yo pienso en equipo con el gobierno nacional. También de Esmeraldas. Por supuesto, por supuesto. Lo que nos falta es un buen aeropuerto, lo demás ya está instalándose. La autopista Santo Domingo-Esmeraldas se va ya en estos meses. La autopista Santo Domingo-Quevedo se tiene que empezar en este año. Perfecto, más allá de la provincia me refiero yo. Es decir, la provincia es importante, es el eje. Pero proyectos que vayan más allá de la provincia, porque el sal no va a ser solo para Santo Domingo. No, no, son proyectos nacionales. Muchas de las iniciativas que hacemos en Santo Domingo no es para Santo Domingo, sino es para el país. Se ha hecho mucho, pero en realidad falta muchísimo más por hacer. Lo mejor está por venir. Lo que aspiramos es que los ciudadanos sigan apuntalando y apoyando las iniciativas del trabajo en equipo con el equipo de la Revolución Ciudadana. Soy parte de ese equipo de Rafael Correa y esperemos hacer las cosas cada vez mejor. Corrigiendo lo que se tenga que corregir, apuntalando lo que tengamos que apuntalar, haciendo una gestión enorme para traer recursos, pero también traer iniciativas de la Revolución Ciudadana. Corrigiendo lo que se tenga que corregir. Por supuesto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, señor prefecto, candidato a la reelección en Santo Domingo, lista 35, con alianza país.